Música 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 Yo no quiero salir en sus bobines Yo quiero irme hoy en tu presencia Yo quiero salir de este lugar pensando en mi vida En mi bienestar En lo bueno y lo malo que he hecho delante de tus ojos Pero si esta vez sé que soy mal, Madre Santo Señor Te pido que sea usted Señor Hablando en mi vida primeramente Cierren tus ojos hermanos Y hable con ese Dios que tú puedes oír En lo bueno y lo malo que he hecho delante de tus ojos Cierren tus ojos hermanos Corazón Señor Corazón Para adorarte Corazón Para servirte Corazón 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 Para servirte Corazón 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 Dígame lo limpio, como es mi libertad Corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, como es mi libertad Dígame lo limpio, como es mi libertad Corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Un corazón para servir de Dios Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Un corazón para servir de Dios Un corazón para servir de Dios Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Oh, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, Señor Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, como es tuyo, Señor Un corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor Dígame lo limpio, corazón, que quiera, como es tuyo, Señor santo señor es el cuerpo mío señor yo quiero señor este corazón ahora quiero el cuerpo es tuyo padre santo señor es el acodoramiento padre santo señor es el alivio señor como el cristal padre santo señor cambia con el santo señor mi corazón corazón padre santo que sea tuyo como el cristal si señor levante la mano que tiene un corazón diferente levante la mano que quiera que más quiera ese corazón diga de señor yo ya no quiero ese corazón de piedra señor yo ya no quiero que no es que el corazón que está en el pueblo quiero un corazón limpio quiero un corazón que se pareja señor ya no quiero ser el mismo ya no quiero ser el mismo señor pero necesito que cante mi corazón Amén. 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 Tiene límites, están limitados. Para darle lo que usted espera. Pero Dios, Dios en su infinita misericordia, dice el Señor que solamente busquemos su reino y su justicia y Él añadirá todo lo que nos hace falta. Por eso reintámonos a Él, reintámonos sinceramente, genuinamente, diciéndole Señor yo me rindo a ti yo me rindo a ti Señor y el rendirse a él es servirle a él creerle a él seguirlo a él en el nombre de Jesús Señor ofrende palmas al Señor Gloria a Dios Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Cristo así que nos está mi amor hermano no se desconecte sigamos, vamos a orar sigamos